Fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 Quédate una mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no, dímelo con el piel, Tatura, yo te doy un 20 de dieta, Tatura, Tura, Tura, Tú eres la máquina, la máquina del baile, Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo, caíle, Este perfume se siente en el aire, Algo con más espina, tú me traes en Buenos Aires, Esta poderosa, media escandalosa, Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, Si fuera un delito eso de que estás hermosa, Te arresto en mi cama y te pongo las esposas, Tienes el toque, 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 Miren el material, edición especial, Tienes el toque, 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 Perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, dura, 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 Tatura más arriba porque tú te ves bien, Tatura mamacita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no, dímelo con el querer, Tatura, yo te doy un 20 de dieta, T주고 en la ciudad, Dating me down, holding my nerve ground, You can pretend that it was me, but no, Oh, 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 baby, I'm playing on you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, bulls, baby, you think that you look behind, I can smell yourself from my eyes, just like animals, animals, like animals, bulls, baby, I'm, so if I run, it's not enough, you're still in my hand, for ever step, so you can do what you want to do. Dead. Good man. Good, well, let's go. Good, well, it's very nice. No, oh, baby, I'm playing on you tonight.